El Ministerio de Comercio Interior Nos hemos encontrado este fin de semana con que no se puede pagar en todas las tiendas, en todos los comercios. ¿Qué ha pasado con esto? Las personas aprecian que han cambiado las reglas de lo que se dijo en el inicio. Ahora, sobre el pago en CUC. El pago en CUC está previsto realizarlo en una red de las cadenas CIME y tiendas caribe. Es decir, continuar recibiendo el CUC en esta red, en un por ciento de la red. En el caso de CIME, en este momento, está en el entorno del 41 o 43 por ciento de la red que está recibiendo el CUC. En el caso de tiendas caribe, en el entorno del 50 por ciento de su red. Y ellos están estimando incrementar esa red en el entorno de un 70 por ciento. Que va a estar presente en todos los territorios del país, en todos los municipios, en ambas cadenas. Y han hecho una evaluación de las unidades minoristas que tienen las condiciones, desde el punto de vista tecnológico, para recibir esa moneda, para la recogida de esos valores. Y es una evaluación, por supuesto, que habrá que seguir realizando. Nosotros, como se ha indicado, como se ha dicho, estamos en evaluación permanente de todos estos asuntos. En evaluación con los territorios, tanto en el Ministerio nuestro como en el resto del organismo, de conjunto con el Ministerio de Industria Alimentaria. Es decir, que hay un proceso de interacción, de revisar todo lo que se nos está planteando, todo lo que se está diciendo, y por supuesto, de buscarle la respuesta a cada uno de estos asuntos. Me preocupa, Giovanni, hay algunos televidentes que dicen, ha subido el precio del pan. El pan tiene la misma calidad y se ha dejado de comprar toda la gran parte del pan de la canasta familiar. ¿Es cierto esto? ¿Está ocurriendo esto? Ciertamente, el pan, el pan, se le eliminó el subsidio. El costo del pan es 97 centavos. Es decir, se está cobrando un CUP, prácticamente, el margen comercial de la minorista es 3 centavos. Es decir, nada prácticamente, no tiene impuestos tampoco. Es un producto que, como usted dice, sí hay que velar por la calidad. No riñe antes del proceso de ordenamiento monetario y después del proceso de ordenamiento monetario, que el tema de la calidad tenga correspondencia con los precios. Claro, antes el pan costaba 5 centavos y la gente no veía la diferencia marcada que pudiera existir en esa correlación precio-calidad. Al subir el precio a un peso, entonces se manifiesta este proceso. Nosotros, durante el fin de semana, efectuamos varias videoconferencias con la presencia del ministro del Minal y el Ministerio de Comercio Interior para monitorear. Están identificados un grupo de panaderías en el país que tienen dificultades tecnológicas y ese proceso se traslada a la calidad del pan. ¿Hay algunos problemas que no son tan tecnológicos, que son de la mano del hombre también? Hay procesos que son... también interviene el hombre. Desde el esquema de inspección del Minal, se están haciendo sondeos en todo el sistema minorista, tanto las panaderías como las bodegas, con el objetivo de rectificar, adoptar las medidas disciplinarias. Se darán informaciones en ese sentido. No podemos admitir el robo de materia prima o violentar las cartas tecnológicas cuando hoy hay un incremento de los precios. Pero sí ratificarte el precio del pan. No tiene subsidio, pero no tiene márgenes de utilidad. Es prácticamente el costo el que estamos comercializando el pan. Y en la cadena cubana del pan no se produjo incremento del precio del pan. Que había otros comentarios. Es decir, hay que estar atentos tanto los organismos de la Administración Central del Estado, nosotros, como toda la población y las entidades que le corresponden a la comercialización, que los precios que están en las normas jurídicas, con precios minoristas centralizados, que se han centralizado en el Consejo de Ministros y en el Ministerio de Finanzas y Precios, por su impacto en la población, no se modifiquen. Esos son los precios que están establecidos. Y, por supuesto, en esa acción del control estaremos todos. El helado no tiene un precio centralizado y las personas dicen que lo han multiplicado muchas veces, que no se corresponde incluso con la calidad del helado que se expende. ¿Es cierto esto? ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver, el tema de los precios de por sí es un tema complejo. Antes de la tarea de ordenamiento hicimos varias comparecencias para explicar el proceso de las distorsiones que hay en los precios, o que existían en los precios en la economía cubana. Recordemos que en el circuito empresarial, antes del día primero de enero, un CUP era igual a un CUC, igual a un USD. Por lo tanto, todos los productos que, como el caso del helado, tienen un alto componente en importación, inmediatamente ese proceso de la devaluación, es decir, del peso cubano frente a la moneda extranjera y al adquirir esas materias primas de importación, se incrementan los costos. Recordemos que el efecto también del incremento salarial tiene una traducción al sistema empresarial y en las fichas técnicas de los productos, además del gasto de materias primas, de insumos, también está el gasto de salario. Por tanto, el salario es un beneficio desde el punto de vista de la población, pero tiene un efecto también en las fichas de costo de los productos que se elaboran de cara a la población. Se ha originado un incremento del costo de la energía eléctrica. El helado, por sus características, requiere para su almacenamiento también refrigeración y eso también produce un incremento en los costos. No obstante, hay un elemento esencial en todo este proceso. Varios de los precios minoristas de los servicios están descentralizados. ¿Descentralizados a dónde? Descentralizados a los consejos de administración municipales, descentralizados al sistema empresarial, pero nosotros tenemos que velar que la ineficiencia empresarial no se traslade a los precios. Hoy hay un proceso completo. Es lo que yo aprecio que pasa, por ejemplo, con el tema del helado. Nuestra economía no logra satisfacer la demanda, por ejemplo, de leche. O sea, nuestros productores agrícolas no producen la suficiente leche para acompañar la industria láctea en el país, la crema, la grasa que lleva el helado y eso traslada luego el precio de la importación de todos estos productos. Es lo que pasa con el helado. Es un elemento, es una de las aristas del helado. El helado confluye en el precio del helado varios de los elementos que le comentaba a usted. El costo de las materias primas. Ciertamente lo que está llamado el tema de la tarea ordenamiento es a potenciar la producción nacional. En la medida que incrementemos a los productos que hoy expendemos a la población, ya sea como venta de mercancía o en los servicios que tengan un alto componente de la producción nacional, en esa medida disminuirán los costos. También tenemos que hacer una evaluación de la fuerza de trabajo. En el sistema de comercio, en el Copelia, por citarte un ejemplo, la media del crecimiento del salario se ha enunciado que es 4,9 veces, pero el salario del sistema de comercio es un salario bajo, en el orden de los 240, 250 pesos. En el Copelia se produjo un incremento del salario de más de nueve veces. Eso tiene un impacto. Entonces, toda esta evaluación desde el punto de vista de la racionalización de la fuerza de trabajo, de la calidad, yo creo que lo que tiene que primar es la calidad. Si usted compara el helado a Copelia, es un helado que tiene un por ciento de grasa entre el 15 y el 18 por ciento. Y los helados en sentido general en Cuba, que es una tarea nuestra, de conjunto con los consejos de administración, tenemos que diferenciarlos. Nosotros tenemos el helado a Copelia, hay helado crema, hay helados de leche, hay helados de fruta. Todos no pueden tener el mismo precio porque los componentes de las cartas tecnológicas que dieron como resultado final de este producto son diferentes. ¿Ese precio lo formuló el gobierno de La Habana, el precio del helado a Copelia? El precio del helado está descentralizado. Pasó por el gobierno de La Habana, se aprobó, pasó por nosotros, lo revisamos nosotros también. Es un elemento que hay que seguir evaluando y donde sea necesario, lo ha planteado nuestro presidente, donde sea necesario hacer una corrección y se pueda, digo y se pueda, porque entonces se ejecutará. No quiere decir que en el helado haya que corregir los precios, lo estamos evaluando, viendo todas las particularidades, de qué manera podemos incorporar otros servicios que uno compense en otro. Y lo que nos puede faltar, Lazarito, es la calidad, la calidad, la profesionalidad en el servicio, porque como te ejemplificaba con el tema del PAN, la relación calidad-precio no se percibe tanto cuando los precios son de línea económica, cuando el precio se produce un incremento, entonces usted se percata de la calidad y lo exige con más fuerza. Sí, porque nosotros lo que hemos apreciado, por ejemplo, con el tema del PAN, y para dejarlo claro, con el tema del PAN y con el tema del helado, no es quizás tanto el precio, que el precio sí ha preocupado a muchas personas, sino que ese PAN que antes costaba 5 centavos y ahora cuesta un peso, sigue teniendo la misma mala calidad de este que se está vendiendo ahora. Y en el caso del helado que nos han escrito de muchas provincias del país, es que el helado no siempre tiene la calidad, ha subido el precio y que las bolas no siempre están bien servidas. Para dejarlo claro, Giovanni, eso es lo que básicamente está preocupando hoy a la población que nos escribe. Pero yo ratifico, la preocupación de que los precios que estaban en CEUP necesariamente no tengan que crecer, no es posible, porque, reitero, había un efecto de distorsión en la economía, de distorsión a la hora de contabilizar todo lo que usted importaba. Y, por supuesto, eso que le costaba un USD en la economía era un CEUP, y ese mismo proceso se trasladaba en el proceso de producción y el proceso de comercialización. El incremento del salario es favorable y se percibe en la población, pero ese salario también lo tienen los trabajadores que están en el proceso productivo y que están de cara a los servicios. Yo creo que hay que revisar de manera integral la eficiencia empresarial. Todos los elementos que no son atribuibles al precio, deslindarlos de ellos, pero sí necesariamente los precios deben subir, subir hasta los límites que hemos establecido desde el punto de vista de la tarea de ordenamiento que llevaba implícito una subida de precios. Gracias.